Para nosotros era todo un desafío en este contexto que estamos teniendo, en el cual los presupuestos no son los que uno quisiera, pero bueno, pasar del año pasado de tener 300 y tanto, no sé, 350 aproximadamente, a 1.500 este año para nosotros fue un desafío, pero bueno, nos propusimos desde la conducción de la universidad tratar de no abandonar este proyecto y, digamos, al revés, tratar de sostenerlo y de fortalecerlo. Así que bueno, hoy estamos acá en el primer lanzamiento del primer curso de tenencia responsable de mascota y bueno, la verdad que supera toda la expectativa cuando uno ve toda la participación, en este caso de los chicos y bueno, también el acompañamiento de sus maestros, así que para nosotros es un orgullo. Son muchos los talleres y creo que prevalecen principalmente todo lo que tiene que ver con oficio. Nosotros hacemos dos lecturas. Por un lado, bueno, hay mayor difusión con respecto al año anterior, o sea que muchas de las tareas que teníamos se hicieron bien y por otro lado, que tampoco lo tenemos que desconocer, es la falta de trabajo y bueno, que hay una mayor demanda de parte de la gente, aquellos que se encuentran desocupados o subocupados, bueno, lo buscan esto como una herramienta. Así que pensamos que esas son las dos vertientes por las cuales hay una mayor cantidad de inscriptos ampliamente que el año pasado y prevalecen las áreas de oficio.